María Consuelo Porras tiene más de 30 años de ejercicio como abogada y notaria, ha sido catedrática universitaria y también ha trabajado como magistrada de varias instancias del Poder Judicial y otras seres de la justicia guatemalteca. Porras Argueta es una abogada guatemalteca licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el periodo 2016-2020. En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, supervisora de tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la Jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014. La nueva fiscal sustituirá en el cargo el próximo 18 de mayo a Telma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad. La CICIC por su lado felicitó a Porras por el nombramiento y expresó su confianza en que se continúe trabajando en estrecha colaboración en el combate a la impunidad. Cuatro altos cargos del Ministerio Público de Guatemala, entre ellos la secretaria general, Mayra Vélez, renunciaron a su puesto, según informó la Fiscalía. Las dimisiones fueron justificadas por asuntos personales, sin embargo, se presentaron tan pronto como se dio el nombramiento de la nueva fiscal. María Consuelo Porres sustituyó a Telma Aldana, quien siempre respaldó el trabajo de la CICIC y con quien llevaba un trabajo conjunto. El presidente Morales comenzó una pugna también con la saliente fiscal Aldana, quien en un momento declaró que no veía a Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Porres Arrieta es la tercera mujer electa para el cargo después de Claudia Paz y Paz en 2010 y Telma Aldana en 2014, pero la cuarta en asumir las riendas de la institución, después de que Mare Encarnación Mejía asumiera el cargo de forma interina en dos ocasiones en 2010 por irregularidades en una elección.